Quiereme, cariñito, pero no digas nada. Quiereme despacito con la mirada, con la mirada. El que quiere callado, quiere y siente dos veces, porque el amor guardado mayor parece, mayor parece. Con el palpitar sí, sí con el pensamiento, pero sin palabritas, que lleva el viento, que lleva el viento, pero sin palabritas, porque se las lleva el viento. Y adentro, con las palabras onzas y sin ningún sentido, se dicen tantas cosas para el olvido, para el olvido. Si mi dicha sincera es tenerte a mi lado, me hace falta un te quiero, muy conversado, muy conversado. Con el palpitar sí, sí con el pensamiento, pero sin palabritas, que lleva el viento, que lleva el viento, pero sin palabritas, porque se las lleva el viento. En la cruz de un puñal, don Manuel Gorostiaga ha jurado peleando, vencer o morir, y se juega la vida para triunfar. Viendo el sol al pasar, a la orilla del baño, porque el viento silbando, pechando al pasar, hecha zamba a la muerte vino a bailar. En la voz de un cantor, y del alma santiagueña, y la gorostiaguita se va a entreverar, hecha al canto la copia y al guitarrear. ¡Se acaba! Y la gorostiaguita se va a entreverar, hecha al canto al guitarrear. Segundita mi alma. Al pelear sin cuartel, se hace un llanto al salitral, el rumor del coyullo en el algarrobal, el rasguido, los bombos al repicar. En la luz siempre está, detrás del anochecer, está zamba pintando recuerdos que van, y vanando collares de atardecer. En la voz de un cantor, y del alma santiagueña, y la gorostiaguita se va a entreverar, hecha al canto la copia y al guitarrear. Y la gorostiaguita se va a entreverar, hecha al canto al guitarrear. ¡Gracias!